En primer lugar, agradecer a la Asociación Española de la Carretera la invitación a Vox, a mi empresa, a participar hoy aquí. También, por supuesto, por la organización del evento junto con la Generalitat de Cataluña. Bien, Vox, aparte de ser conocidos por electrodomésticos y por herramientas eléctricas, lo más importante de nuestra empresa, dos terceras partes de la facturación, la hacemos como fabricante de componentes. Y como fabricante de componentes, hemos sido pioneros en muchos de los sistemas de seguridad activa y pasiva, e incluso sistemas de asistencia a la conducción que hoy tenemos implantados en la mayoría de los vehículos. En 1978, conjuntamente con los señores de Daimler, de Mercedes, introdujimos el primer ABS en el mercado. En el año 1980, la primera unidad electrónica de control del airbag. Por no extenderme con todas, pero algunas sí me gusta resaltar, en 1995, también junto a Mercedes, el primer control electrónico de estabilidad, el primer ESP, que hoy en día es un salvavidas muy importante en todos nuestros coches. Y hemos continuado innovando y desarrollando sistemas de asistencia a la conducción, como pueda ser la frenada predictiva o automática de emergencia, el asistente de cambio de carril con radar de media distancia, y seguimos investigando y desarrollando en el camino hacia el vehículo automatizado. Aquí pueden ver todos los componentes que fabricamos, sensores, sistemas para la actuación de frenos, sistemas para seguridad activa, para asistencia al conductor, para seguridad pasiva, y además se ha hablado de Gisada Moon. Nosotros también, aquí cerquita de Barcelona, en Gisada Moon, tenemos una fábrica que lo que hace son servofrenos para vehículos, y luego en Madrid también, si hablamos de los sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción, tenemos otra fábrica de sensores de ultrasonido, los sensores de los sistemas de aparcamiento, y también sensores para los disparadores del airbag. Esta es la imagen de un coche actual con las tecnologías que pueden montar actualmente, en cuanto a sistemas de seguridad activa, sistemas de seguridad pasiva y sistemas de asistencia a la conducción. Podemos ver que ya el coche incorpora una gran cantidad de componentes, y si pensamos en lo que va a ser el vehículo automatizado, podemos imaginarnos que todos estos sensores y todas estas centralitas electrónicas van a ir aumentando, con lo cual nos da una imagen ya de la complejidad de un vehículo actual y de un vehículo de un futuro muy cercano, de un futuro de aquí a unos años. Las megatendencias que están ocurriendo en el mundo es lo que están acelerando y haciendo que el coche autónomo o el coche automatizado vaya a llegar, y va a llegar más pronto de lo que en un principio se pensaba. En primer lugar, la urbanización. Se prevé que para el año 2050 el 70% de toda la población viva en las ciudades. Se proliferan las megaciudades, con lo cual las soluciones para transporte alternativo y de movilidad tienen también que desarrollarse de una forma diferente a la que han tenido actualmente. En cuanto a la energía y el clima, se prevé que para el año 2035 aumente un 30% el uso de la energía, con lo cual tenemos que desarrollar soluciones energéticamente eficientes y, por supuesto, que protejan el medio ambiente. La demografía. Se está produciendo un envejecimiento de la población. Pero vemos que para el año 2030 la media de edad mundial haya aumentado en unos cuatro años. Y eso lo estamos viendo. El sector de población de más de 65 años está creciendo un 50% más rápido de lo que lo hace el sector global de la población. La seguridad. Ha hablado antes Juan José Arriola de la DGT. Nueve de cada diez accidentes se deben al error humano. Y, por supuesto, desde Naciones Unidas ha sido consciente de esto. En el 2011 surgió un proyecto, un plan a diez años, con el objetivo de reducir a la mitad hasta el 2020 el número de fallecidos en accidentes de tráfico. Esto supondría 5 millones menos de muertos en todo el mundo. Lo cual creo que es una cifra realmente escandalosa. Nuevos actores que entran, sobre todo, en el tema de la automoción, en la industria automovilística. Empresas tecnológicas que no tienen esa experiencia como podemos tener fabricantes que estamos aquí entre componentes como es el caso de Bosch o de automóviles como Volvo y SEAT. Pero que han visto, pues, sí tienen esa experiencia en cuanto al desarrollo del software y han visto una gran oportunidad de negocio. Y, por supuesto, creo que se ha hablado también en una mesa anterior los nuevos conceptos en cuanto a la movilidad. Hoy en día ya la propiedad de tener la propiedad del vehículo empieza a no ser algo tan importante como las generaciones anteriores. Por todo esto se está produciendo este cambio de enfoque. Es decir, fabricantes de automóviles y de componentes estamos trabajando en la investigación y en el desarrollo del vehículo automatizado, pero también las empresas tecnológicas, las empresas de IT. Aquí podemos ver una imagen de todas las compañías que están operando en Silicon Valley y que están desarrollando y probando la conducción automatizada. Y es que se está produciendo ese cambio. Ya no nos podemos olvidar de la mecánica, pero cada vez gana más importancia el desarrollo del software y los algoritmos. Aquí a modo de ejemplo, pues, en Bosch durante el año pasado se contrataron 14.000 ingenieros de software. En todo el mundo es una cifra que demuestra la importancia que se le está dando en la empresa a todo el tema del Internet of Things, vehículo automatizado, conectividad, etc. ¿Cuál es la hoja de ruta de Bosch para llegar a la conducción automatizada? Pues nosotros vemos que va a llegar como una evolución a partir de los sistemas ADAS, los sistemas de asistencia a la conducción actual. En primer lugar, en el aparcamiento. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar son velocidades bajas, son situaciones sencillas de conducción y además no existen en este caso limitaciones legislativas, ya que el reglamento de R79 de la UNCP permite la conducción automatizada de la dirección hasta una velocidad de 10 km por hora. En segundo lugar, como digo, llegará en situaciones también de velocidad baja, como puedan ser los atascos, un piloto automático para atascos que proveemos que pueda estar lista la tecnología a partir del año que viene, en el cual sea capaz, pues no solo de acelerar y frenar, sino también de realizar cambios de carril por sí mismo. Y posteriormente, a velocidades altas, y una situación relativamente sencilla es la conducción en autopistas y el piloto automático para autopistas proveemos que llegará en el año 2020. Y finalmente llegará el piloto automático para la conducción urbana. Y aquí las fechas van a diferir un poco, ¿por qué? Porque vemos diferentes estrategias, diferentes estrategias de diferentes actores en el mercado. En primer lugar, vemos el tema de las flotas de vehículos. Las flotas de vehículos, su objetivo es una entrada rápida en el mercado y no tanto centrado en el tema de coste, porque su objetivo es reemplazar al conductor y maximizar las horas de servicio que puedan ofrecer. Aquí hablo de empresas como puede ser Google, Google, Uber, empresas de transporte, etc. Y en ese caso, puede ser unas determinadas flotas de vehículos en las cuales adquieran un set completo con todos los sensores, toda la tecnología para la conducción automatizada, sin tener esa necesidad de reducción de coste. Otra segunda estrategia, pues vemos que pueden ser empresas como pueda ser un Tesla, empresas disruptivas que quieren entrar con nuevos conceptos de tecnologías, con un coche electrificado, conectado y automatizado, y además entrar prematuramente en el mercado con actualizaciones de software over the air, igual que tenemos en los móviles, que se puede ir actualizando durante la noche, etc. Y finalmente, lo que serían las marcas de automóviles tradicionales, que utilizaremos componentes, o se utilizarán componentes de producción en serie, y aquí sí, el coste será importante, porque el coche automatizado encarece el coche de un vehículo. Y aquí la introducción será más gradual dentro del mercado. En este primer caso que decía, pues quizá las empresas como un Uber, como un Google, etc., de flotas, pues quizá sí para ese año 2021 puedan empezar a operar con coches completamente automatizados. ¿Cuáles son las claves del éxito o los retos que desde vos vemos para la introducción del vehículo automatizado? En primer lugar, la legislación. Es necesario un estándar a nivel global. Cambiar con mención de Viena a nivel mundial. Creo que España en este sentido estamos bastante bien, porque no fuimos firmantes en su momento. Pero sí, por ejemplo, el reglamento R79 de la UNCEPE tiene que ser modificado para que se permita la conducción automatizada a velocidades superiores a los 10 km por hora. Seguridad, pues protección contra ataques externos, ataques de hackers, e incluso seguridad contra propios fallos que pudiera tener el sistema. La visión 360 grados, sensores robustos que den una visión de 360 grados alrededor del vehículo y fiable en cada momento. Aquí hablamos de combinación de sensores, tanto de sensores de ultrasonido, radares de larga y media distancia, cámaras de vídeo mono y estéreo, y también el LIDAR. También será muy importante que el conductor confíe en la conducción automatizada. Por lo tanto, aquí muy importante será el interfaz hombre-máquina. En este caso, el vehículo, en un principio, deberá de informar con antelación y de manera clara al conductor qué es lo que va a hacer en cada momento. Es decir, si va a cambiar de carril, si va a adelantar a otro vehículo, porque de esa manera el conductor empezará a confiar en el sistema y además, en el caso de que tenga que traspasar la conducción manual, también deberá de comunicárselo con antelación. Otro tema importante, la localización. Hoy en día, los mapas digitales no son tan precisos como para permitir una conducción automatizada, principalmente en el área urbana. Por ejemplo, si estamos hablando de la circulación en autopistas, la precisión longitudinal no tiene por qué ser tan tan precisa porque normalmente las distancias de seguridad suelen ser de metros. Sí la lateral porque nos tiene que permitir mantener el vehículo en nuestro carril. Pero en el entorno de la ciudad sí que la precisión debe de ser de centímetros. ¿Por qué? Pues porque las distancias entre coches son pequeños y además tenemos motos adelantándonos por un lado, bicicletas por el otro y las distancias, como todos sabéis, son muchas veces de centímetros y a veces de hasta milímetros. En cuanto a la arquitectura, principalmente redundancia en los sensores y redundancia en sistemas claves, como puedan ser los frenos o como pueda ser la dirección, es decir, si falla el frenado normal, tenemos que tener un sistema redundante que permita al coche detenerse en cualquier momento. Y la inteligencia, el sistema debe ser capaz de interpretar la situación, planificar, tomar la decisión, además tiene que ser la decisión correcta en cada momento y ejecutarla. Relativo a los sensores, bueno, pues todavía tenemos retos y situaciones complejas de conducción, aquí vemos algunos ejemplos, objetos reflectantes inusuales que pueden confundir a los sensores de imagen, como el camión que vemos arriba a la izquierda o este camión con viga, son objetos inusuales pero con grandes espacios libres que a veces el sensor no es capaz de identificar. Las entradas a los puentes y a los túneles también pueden afectar a sensores de imagen y de radar o incluso el sol bajo que puede, igual que nos deslumbra a las personas, también puede deslumbrar a los sensores. Entonces en todo eso hay que seguir trabajando para evitar este tipo de situaciones. Por eso ninguna tecnología de detección individual es suficiente para manejar todo este tipo de situaciones. Y ahora estamos empezando ya, nosotros ya vamos probando el coche automatizado durante varios años, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón. Y ahora lo que queremos es empezar a dotarle de inteligencia artificial. Y bueno, tenemos un proyecto de aquí a 2020, invertir 300 millones de euros en inteligencia artificial. Y el objetivo es que los coches sean capaces a través de los ordenadores de interpretar las lecturas que hacen los sensores y hacer predicciones en el comportamiento de los otros usuarios de la carretera. Y todo esto se va a conseguir a través del aprendizaje. El coche irá, según va conduciendo, el ordenador irá almacenando todas esas experiencias de conducción con el objetivo de interpretar y anticiparse a cualquier situación que pueda ocurrir. Requisimientos a las infraestructuras. Pues en primer lugar la comunicación. Y aquí en la comunicación, pues la red 5G es algo que vemos como fundamental. Tener internet en tiempo real, un ancho de banda suficiente para todo el intercambio de datos que se va a producir entre coches, entre coches e infraestructura, etc. Y por supuesto una cobertura global. Si estamos conduciendo de manera automatizada y nos vamos a un pueblo perdido de Guadalajara y nos quedamos sin cobertura móvil, pues no vamos a poder conducir en manera automatizada. A la carretera, pues yo ya no voy a entrar en el tema que hemos estado hablando antes. Yo entro más ya en lo real, en lo que tenemos ahora. Y una correcta señalización horizontal, que estén bien pintadas las carreteras, creo que es algo fundamental. Y por supuesto la señalización. No podemos permitirnos una imagen como la que he puesto porque probablemente los sensores no serán capaces de interpretar todas esas señales juntas. En fin, el coche se va a convertir en el tercer espacio vital después de la casa y después del trabajo. Y como tal, pues nos va a permitir una conectividad también incluso con nuestro hogar inteligente, nos va a permitir una conectividad con la ciudad inteligente. Podremos salir de trabajar y que automáticamente a través del sistema de navegación el coche detecte que nos dirigimos a casa, nos pueda encender las luces, encender la calefacción, ponerlo en la lavadora o incluso mandarnos una imagen de la nevera por ver si nos hace falta leche o huevos. Y eso lo digo porque como también trabajamos el tema de electrodomésticos y de climatización, pues yo tengo que meter un poquito la cuña comercial. Bien, la conducción automatizada creo que va a llegar seguro. ¿Por qué? Pues porque presenta una serie de beneficios sociales importantes. En primer lugar, menores atascos y menor tiempo de espera en intersecciones y en semáforos. Y esto hay estudios que calculan una mejora de hasta el 80% en el flujo del tráfico. Esto, por supuesto, supone ahorro de combustible. Estamos hablando de un 8-13% y, por supuesto, también de las emisiones contaminantes. Ganancia en productividad, pues aproximadamente la hora que pasamos en el coche conduciendo, pues lo podemos utilizar para otras cosas. La democratización de la movilidad, esto es muy importante. La población, como decía anteriormente, cada vez se hace más mayor. Entonces, esto va a permitir que gente que ve reducidas sus capacidades o sus aptitudes para conducir pueda seguir siendo móvil, o sea, pueda seguir desplazándose en su vehículo o incluso gente joven que todavía no tiene el carne de conducir. Y, por supuesto, lo más importante, y estando aquí la EGT, hay que decirlo, la mejora en la seguridad vial. 90% de los accidentes se atribuyen al error humano y hay estudios que hablan en Alemania que se podría reducir casi en una tercera parte del número de accidentes de tráfico. Por lo tanto, en Vox, ¿cómo vemos el futuro de la movilidad? Pues la movilidad la vemos conectada, automatizada, electrificada y también multimodal. Pues muchas gracias por la atención. Muchas.